Dani, primer Futuré después de... ¿cuánto? Tres meses. Capítulo 7 de la clase bajante. ¡Hola! ¡Hola! ¿La 212? ¡Qué cantidad tiene, hijo! ¡Ah, mira! Un poco más y me la como, ¿eh? Un poco más y entra la maneta zona. Sí, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué largo, ¿eh? Bueno, mira, tenemos vistas a... ¡Toma castaña, colega! ¡Bien! ¿Toma castaña? ¡Sí, señor! ¡No! ¡Sí, señor! No se está llenç malament aquí, ¿eh? Hola, día 3 a Mallorca, por cuestiones económicas, cambio de hotel que vendría a ser a eso. Y bueno, una nevera aquí, que no sé más de qué pinta. Una tele apoyada, soltada, una barra que no sé qué es. A ver... Un lavabo... Un lavabo... No gaire nou... Aquí lo podemos ver... Comparando las vistas a... Un parking... Bastante mejor antes, la verdad. Pero bueno... Es lo que ya. Bueno, conexión especial con la clase baja del tenis. Enviados especiales, Ricard Ventura, Mar Pallares y Mar García. Esto va todo dedicado al señor Abel Rincón, que está trabajando muy bien en este sentido. Primer juego del día. ¿Eh? ¿Con acción? ¿Con canguros? ¿Con canguros? ¿Con canguros, va? Ahí apuesta. 10 canguros. Están cagaditos los dos, ¿eh? Como podéis comprobar. ¡Sí! Están cagados. Están cagados. Están cagados. Esto está grabado, ¿eh? El topo del Ricky. Ya de entrada. Están cagados. El tiempo más raro del mundo aquí en Reus. Hace un viento huracán y ahora, sin una nube, empieza a llover. No habíamos dicho que es el cumpleaños de Dani hoy, 20 años. Ha celebrado 20 años llorando todo el partido. Pero ha ganado, al menos ha ganado. Acaba de empezar Platero. Mi nombre es Alberto Nieto y voy de estos a Mar García Romano. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay dos flexiones? ¡Dónde hay dos flexiones! ¡Increíble! ¿A tres? ¡Cero! A ver, Alberto, si es buen pagador. ¿Vale? ¡Va! ¡Dónde hay dos flexiones! ¡Esto nos pregunta mucho! ¡Bravo! ¡Venga Alberto! Volvemos con la conexión murciana. Vamos a hacer un poquito de espías aquí con la camarita. A ver si es tan baja la clase como dicen. De momento, para empezar, Mar García, bambas nuevas, Nike. Muy baja tampoco parece, ¿eh? La clase. Raqueterito. Cuatro raquetas, inmaculado. Prensa, petadita. Petadita. Bueno, igual sí, ¿eh? Que es baja porque no hay dinero para encordar. Tres petadas, solo una encordada. Hostia, la billetera. Cuidado, ¿eh? Mucho billete fraudulento. Un poquito de cordaje. Ah, el batidito. Estamos buscando a ver si hay algún índice de doping. Parece ser que no. Esto no sé si es doping, señores. Aquí la del Tennis Integrity, que se lo chequé. Señor Ventura, un poquito más tradicional. Bolsa de viaje. Aquí unos Kelvin Klein. Aquí tampoco muy baja, no parece. 16, 60 pavitos el gallumbo. Un iPhone. Bueno, bien, trotón. Bambas New Balance. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero muy baja de momento no parece la clase. Ya chequearemos más adelante. Tercer, tercer hotel, ¿no? Sí, tercer canvi d'hotel que fem aquí el senyor Alberto y yo. Buenas. Ens hem proposat aprovar tots els hotels de Paguera. Y res. Estábamos aquí en el hotel... Ay, hotel. Hotel Amistad. Y res. Mira, ens han dit que pel booking hi havia un hotel que estava bastant millor, que ens surt a 31 la nit, en mitja pensió. Y ya está, pues, la guira de la matriz, un carreret. Aquí está. Hotel Valentín. Mira, tres estrellas, tú. Bueno, tercera conexión del día para el señor Rincón y la clase baja del tenis. Y esto ya es un toque de atención hacia su carrera deportiva, porque mucha grabación, pero tenis está grabando poco últimamente, ¿eh? Entonces, os vamos a enseñar un poquito de juego, un poquito de peloteo entre el señor García y el señor Ventura. A ver todos los entendidos en tenis, qué opiniones tenéis para valorar el nivel de juego. De momento a mí me parece bastante correcto. Sin llegar a la excelencia, por supuesto, pero correcto es. Pistas bastante rápidas aquí en Murcia. Ahora que saben que les estoy grabando, están un poco más atrapaditos. Ahora el fondo. El fondo hay que chequearlo porque ni un bote bueno, ¿eh, señores? Como podéis comprobar. Un cristo. Aunque parezca mentira, estamos en el mismo día. Sol, viento y ahora lluvia. Y los partidos parados. 4-1 de Plater, arriba. Y están arreglando la pista. Vamos. Sol, viento y lluvia. Y ahora vuelve a hacer sol. Día de locura en Reus. Vamos a sopar. Nueva incorporación a la RUM, ahora que hemos hecho el cambio de hotel. Yo, el garro bien, se saluda. Y, res, son las 8 menos 10 y ya estamos andando a sopar. Chapando a las 8 y media aquí. Horario, horario alemán. Vamos a enseñaros algo fet. Mira, tú. Toma. Toma, que está. Mira, toma. Pinya, gelats, guarradas a punta pala. Ensaladita, bonas ensaladitas. Oh, mira, eso está full. ¿Qué más hay? Pastanadas, patatas, pizza. Qué locos. Bueno, me parece que está pronto. ¿Qué estás haciendo? Estoy enviando un mensaje a la novia que me he olvidado del día de San Valentín. Me he olvidado de los meses, de los años, del cumpleaños. Hasta el tuyo. El día de San Valentín. Pero bueno, aún ya sí creo que me quiere. Y entonces hay que hacer un esfuerzo y ponerle actitud. Conexión a clase baja del tenis Murcia Nocturna. Murcia City. Está mal, está mal. Está bien. Muy baratito. Sí, era una amiga X-Kreus. Como buen clase baja, pues pizza es a 4,90, 8,50. Re, ve, ve, sí, está a puta madre que me está. Estábamos planteando también hacer la del bocata. Caña y tapa, 1,50. Y bocadillos a 1,80. Ya está. Muy bien. Muy clase baja. Bien, London Colling, bien. Mega concentrado para comerse en yogur. Va, pero. Bueno, no la veo, eh. La madre, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Nada más que no es sólida. Aquí. Ahora que faigis, ijo es tit y surti la titola. Aquí está la cafetería. Pero clase baja no puede estar en, no tiene permiso para estar en esta cafetería y nos vamos a la cafetería de arriba. Porque aquí no, no, no podemos estar. Así que nada. Tot això, 10 menús después de, d'entrar al club i, i no tenir boles per calentar. Buenos días, Bargos. No, no, no hi ha boles per calentar. Así que nada. Bueno, el de la recepción, ¿no? El de la recepción es simpàtic, simpà, molt simpàtic. Hola, ¿tienes boles o todavía no te han devuelto nada? Ya no hay boles para entrenar. ¿Hol? El poncho está por ahí. ¿Ha llegado el poncho ya? Sí. Ah, vale, pues vamos a ver si él nos da boles. Si no, ¿qué podemos hacer? Mira ahora. Porque boles nos da él. Difícil, ¿no? Si no. Vale. Bueno, pues nada. Voy a boles. Ya, pues que las de ayer ya están... No las quiere ni mi perro esas, ¿eh? No, ni nadie. Las han llevado y no las devuelven. Vale, bueno, pues ahora miramos a ver si encontramos. A ver, ¿cuándo vayas? I está muy guapo. La veritat que es dels clubs amb el millor gimnàs i a sobre ens el... ens el deixen fer servir gratis i tot. Segue de puta mare. Sí, mira. I está. Bolescuitas. Club tenis Monterols. La vallà. Perfecta para visionar el partido. Artuñedo. Vale, bien neto. Hostia. Hostia. Tensión. Pues árbitro 5-2, Valeriano 40 iguales. Se ha ido a vomitar fuera. Pobre. Hostia, macho. Ahora le ha roto el ritmo, tío, Valeriano. Valeriano 6-4, 5-0. Tapa esto, nervioso. No. A un juego de su primer punto ATP. ¿Cómo lo hais? Va, Valeriano. No tenim res, Alex. Seguim fent acceptar el mateix, ¿eh? Vinga. Vamos, vinga. Vamos, vinga. Vamos, seguim en la mano. Vamos. Buenas, buenas. Un poco Werner. ¿Te dudas o no? Qué cosa. Qué cosa tío. ¿Quieres decirle algo a la vel o no? ¿A quién? Al Abel. ¿Cuándo está el primer? Hostia, lo que sí que tenemos que grabar es las peripecias del coach para ver los partidos. ¡Marc! ¡Vaya ídolo! O sea, tengo que apoyar al tío para poder volver al partido, para ir al Liza y al Checa. Están jugando allá. Y si no, no se ve. Nunca pasa nada. Como nunca pasa nada... Escúchame, lo normal es que no pase nada. Lo normal es que no pase nada. Es muy fácil. Hacer caso y se alfacaba. Ahora, si no pasa... ¿Eh? ¿Eh? ¿Se lo ha echado o qué? Se tiene que echarlo así. Se puede dejar abierto. Ahí deja, es que se ha abierto y se ve. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. El sol. Me han echado de la parte de arriba. No podía ver. Esto es así. Del ático. Del ático. Me han echado del ático. Tengo que meter dentro la puerta, la rajilla. Ay, madre mía. Usted se le da el aire. Sí. Sí. Ay, madre mía. Sí. Ay, madre mía. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Se cae en la raqueta o qué? ¡Ah! ¡No lo he visto! Tensión, primero las palabras de Alex Valeriano ¡Vamos! ¡Qué grande, tío! ¡Vamos! Ya no surge una rancía a TV ¿Cómo va la tensión? La última bola, se le escapa la raqueta era picarla, tío, así ¡Muy nervioso todavía, tío! ¡Muy, muy! En 2014, ¿qué? ¡Yo te lo he dicho ya! ¡Va, papuchi! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! Ha sido muy heavy la raqueta volando ¡No, no, no, no vayas eso! ¡No, no voy a salir! ¡No, no, no voy a salir! ¡No voy a salir! ¡No estáis cuantos! ¡Venga, ande, no! ¡Ande, hombre! Bueno, la clase baja del tenis también tiene buenos momentos, ¿no? Buenos momentos. Grabado en estéreo. Grabado en estéreo. Bueno, no solo tenis con salis. Bueno, hay que decir que Artuñedo ha jugado un partido muy malo y el tío no ha dicho ni mu en todo el partido. Una actitud 10. Profesional 100%. Me quito el sombrero. Bueno, hasta aquí el capítulo 7 de la clase baja del tenis y me aprovecho que os voy a enseñar. Aquí está el club tenis de Arrabona y vais a ver lo cerquita que tenemos la playa. Así que si queréis venir a entrenar un club bonito y cerca a la playa, ya sabéis. Bueno, como habéis visto, está a nada y es una de las mejores playas de Tarragona. Mirad. Súper larga, súper larga. Se llama la Plata Llarga que en castellano es Playa Larga. Muy ingenioso el que ha puesto el nombre. Nada, bueno, hasta aquí el capítulo 7. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que ha habido una novedad y esta novedad ha sido que ha estado subtitulado en inglés. ¿Por qué? Pues el primer por qué... Porque me da la gana. Porque estoy un poquito harto de que seamos de los únicos países que no tenemos la televisión en inglés, que no nos lo subtitulen y que no nos pongan las películas en inglés. No que tú tengas la opción de ponerla. Si tú tienes la opción de ponerla, no la pones. Que te obliguen. Te la ponen en inglés. O sea, la tienes que comer en inglés y punto. Y los subtítulos, pues te los puedes poner en castellano o en inglés y punto. Así aprende la gente. Motivo número 2. Porque me ha llegado que mucha gente de fuera de España, Sudamérica, que son los únicos países así que hablarían el español, la lengua española, nos están viendo. Y bueno, muchos de ellos lo ven, lo siguen viendo, pero claro, hay muchas cosas que no entienden. Así que esto es para hacerles un favor a esta gente y que la clase bajaltinís llegue a otros países. Aclarado el tema. Seguimos. Estoy montando el vídeo de Argelia. Va a ser larguito. Creo que sacaremos un par de capítulos de este vídeo. De momento quedaros con este y disfrutarlo durante unas tres semanas o un mes. Y que yo lo pueda montar el otro. Y nada, este fin de semana nos vamos a Italia. Así que grabaremos los futuros de Santa Margarita de Pula. Que me han dicho que los precios están muy altos y hay algunas injusticias en el tema de entrenamientos, etc. Ya lo veremos. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Sí, concurso. Hostia, Abel, qué pesado eres con los concursos. Sí, soy un pesado. Pero a que vosotros queréis camisetas de la clase baja del tenis. Pues ya está. Concurso para ganar. Sorteo una camiseta. La cosa va para abajo. Pues ya no quedan camisetas y me estoy gastando muchos dineritos. El concurso consiste en hacer una foto de vuestras zapatillas de tenis. Las más destrozadas que tengáis. Esta foto la tenéis que subir o bien al Twitter etiquetando AbelRincónV y con el hashtag LaClaseBajaDelTenis. Dos, la podéis subir en vuestro Facebook y etiquetarme a mí, AbelRincón. También podéis subir vuestra foto de las zapatillas en Instagram con el hashtag LaClaseBajaDelTenis. O subir la foto en la página de LaClaseBajaDelTenis. Con todas estas fotos yo haré un montaje, un collage, que se llama. Con cada foto tendrá un numerito. Y la foto que más votaciones se lleve conseguirá la camiseta de LaClaseBajaDelTenis. Tenéis una semana a partir de que este vídeo esté subido. O sea, que este vídeo estará subido el día 15, martes día 15. Pues el martes de la siguiente semana se cierra el concurso. Y cuando yo monté la fotografía y la cuelgue en la página oficial de LaClaseBajaDelTenis, que ya lo sabéis, es facebook.com barra LaClaseBajaDelTenis, en una semana la que más votaciones haya recibido pues será la ganadora. Y los que no la ganéis y penséis, Abel, basta ya de concursos, quiero una camiseta, pues ya sabéis, enviar un mensaje privado al Facebook de LaClaseBajaDelTenis o por Twitter y yo os enviaré los datos de qué tenéis que hacer para conseguir uno. Y dicho todo esto, pues nada, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y a la gente de habla inglesa, pues lo mismo que... I hope you like it and a big hug from Spain. Chao. Chao.